Gracias por ver el video. 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 Y cuando todos lo tengan, me dicen un homen. Vamos para allá. Bendito es Yahweh. Aleluya. Gracias por ver el video. Y exaltamos. Fíjense que curioso, no me han dicho, fue la danza, Roe, allá fueron los patios. O fue los huaraches que me comí, no, pues eso sería el colmo. Eso sería el colmo, eso sería ya de plano. O fue, aleluya, o fue aquí la danza, o cuando gritábamos de júbilo. No. Es que de la Torá mana la vida. Mana todo, mana el gozo, mana el pan, lejen de la palabra del Eterno y del físico, mana todo. Nuestros niños se gozaron como nunca, porque muchos niñitos me han comentado, dice, Roe, yo no sabía que la caja tenía lucecitas, la aronja Kodesh, la aronja que tenía lucecitas y que tenía esto. Entonces, bueno, eso solamente se hace como lo marca la Torá, lo vimos en Deuteronomio, pero en determinado momento. Pero una vez que estén aquí nuestros niños reunidos, aunque no vuelva yo a pasear el Sefer Torá, sí sería bueno volver a abrir la caja para que nuestros niños vean la grandeza de todo lo que hacemos. Eso, ahorita están en la escuelita y se gozan. Salmo 22, verso 3. La administración de hoy, como ustedes saben, en los Jodes, así siempre es muy cortita debido al tiempo, pero no por eso menos importante. Este verso tiene varios puntos. Si ustedes quieren anotar, este verso, este Pazuk, tiene varios puntos. Lo primero es, demuestra aquí el salmista David, el rey David, la confianza en que Elohim escucha las tefilot. Este verso habla de eso. Confianza en que Elohim escucha las tefilot. Ya me lo hemos dicho, ya lo hemos dicho en Kedusha, sí, en santidad. ¿Por qué? ¿Por qué lo da por hecho el rey David y por qué yo lo veo aquí, vamos, como tal? Pero tú eres Kedusha, tú que habitas, no está diciendo tal vez habitarás, tal vez nos visitarás, está diciendo habitas. Eso es muy importante y eso crea confianza, eso hay. En sí, el rey David está demostrando aquí un punto número uno, al menos de lo que estamos viendo. La confianza en que Elohim escucha las tefilot. A ver, lean el primer punto, Omen. Eso. Porque de ya, porque tú eres Kedush, él es tres veces Kedush. Tú que habitas entre la Jalel de Israel. Ya, se da por hecho que él está escuchando la Jalel de tus labios, etc. Los gritos de júbilo, el toque de Shofar, los aplausos, las danzas, sí. Se da por hecho que él escucha. Porque si escucha la Jalel, también escucha las tefilot. Aleluya. Sí, venimos a implorar su perdón para los que han transgredido. Y nosotros todos cometemos todos los días tonterías de una u otra manera. Todos, todos cometemos tonterías, empezando por mí. Pero que no sea pecado intencional. Entonces, le pedimos perdón, él nos escucha, él es bueno. Y además pedimos protección, pedimos bendición, pedimos dinero para llevar el sustento a nuestro hogar. Pedimos salud cuando hemos estado enfermos, pedimos por un familiar, etc. Entonces, ya, tú que habitas, se da por hecho que es ya. ¿Sí? ¿Se entiende? Si tú ves este verso, ahora lo vas a ver con ojos hebreos. Y tú vas a ver entonces, tú que habitas, él está aquí. Si tú no lo crees, es tu problema. Y lo siento por ti. Pero él está acá en este momento. Y él está en otro lado donde se esté exaltando su nombre verdadero y guardando bien la Torah. Él está ahí. No donde se guarden mandamientos de hombres, etc. Entonces, él está, él está. Yahshua dijo que donde dos o más estén reunidos en su nombre, él está en medio de nosotros. Él es Yahweh, porque él es omnipresente. Aleluya. Como número dos en este Pazuk. Pueden poner esto. En contraste, en contraste con los otros dioses paganos. Anótenlo tal cual. Les va a servir. En contraste con los otros dioses paganos. Elohim es Kaddosh. ¿Sí? Ahora, ustedes me dicen cuando puedan continuar. ¿Ya anotaron la frase completa? En contraste con los otros dioses que son paganos. Lógico. Elohim es Kaddosh. ¿Sí? A ver, lean el punto número dos. Amen. En contraste con los otros dioses paganos. Elohim es Kaddosh. Y tú dirás, bueno, pero es que a lo mejor no está hablando de Zeus. Y Yahshua reprende ese demonio. El que lanzaba rayos. Y eso tú lo encuentras en la bestia y el sistema global. Ahí hablo sobre todo. Y el orden mundial y demás. Bueno, pero no es nada más eso. En la iglesia tradicional, a cada santito, entre comillas, que no son más que demonios. Eso dice la Tanaj. Que tras cada ídolo hay un demonio. Eso dice la Tanaj. ¿Sí lo han leído? Entonces, cada santito, la idiosincrasia de la gente, del pueblo ignorante. Porque así está. Se encuentra algo que no es Kaddosh. Porque todo es vanidad, todo es paganismo, etc. Entonces, hay un santito para el dinero. Para la codicia, para la avaricia. Hay otro santito para buscar novio. Hay otro santito para etc. Entonces, es una de brujería, hechicería. Eso no es. Para nosotros hay un solo Elohim. Esma, Israel, Adonai, Elohim, Adonai, Ejad. Entonces, en contraste con los otros dioses que son paganos, nuestro Elohim es Kaddosh. Entonces, si es Kaddosh, él nos está invitando a la santidad. A ver, lean el punto número uno. ¿Omen? Confianza en que el Elohim escucha las Tevilot. ¿Y el dos? ¿Omen? En contraste con los otros dioses paganos, el Elohim es Kaddosh. Ahora, esos dioses, los dioses paganos, están muertos. Ese es el punto número tres. Entonces, el punto número tres es, el Adon, Yahshua, Yahweh, es aparte de Kaddosh, porque es Kaddosh, tres veces Kaddosh, vive y actúa. Los otros no, nadie puede hacer cosas más que él. Vive y actúa. ¿Aleluya? Entonces, a ver, explico. El Adon es Kaddosh. ¿Lo anotaste? ¿Anotaste, vive y actúa? A ver, todos lean el punto número tres. ¿Omen? ¿Cómo es eso? Pero tú eres Kaddosh, tú que habitas entre la Jalelo, los Jalelot de Israel, tú que habitas, da confianza que escucha las Tefilot. Y si escucha las Tefilot, es porque actúa. Y si habita, es porque vive. Si habita aquí, si está aquí, porque aquí está. Bendito es Yahshua Mashiach. Es porque él vive. Un muerto no puede estar, un dios muerto no puede estar, un dios pagano no puede estar. Vamos entendiendo todos esos puntos. Estos van a ver, pídele al Eterno, como hemos dicho, pídele bien en Kedushá y él te concederán las peticiones de tu corazón. Dicen los Salmos. El Adon es Kaddosh. Vive y actúa. Repitan eso, por favor. Omen. El Adon es Kaddosh. Vive y actúa. La persona pone su santito y ahí lo deja. Tiene que estarle limpiando el polvo porque es un inútil, etc. O sea, no puede hacer nada, es de yeso. Salmos 115. Ellos tienen ojos pero no ven orejas y no oyen. Tienen nariz pero no huelen. Tienen boca pero no hablan con su garganta. Son inútiles. ¿De acuerdo? Entonces el verso 13 es que el Adon es Kaddosh. Vive y actúa. Punto número 4 que yo encuentro acá. Pero tú eres Kaddosh, tú que habitas entre la Jalel de Israel. Ahora, él está, como es omnipresente, él está aquí. Pero él al mismo tiempo está en su trono. ¿Cómo es eso? Él es omnipresente. Entonces, él está, anoten este punto, él está sentado en su trono. Y desde ahí nos ve. Pero él está aquí. ¿Puede hacer otro dios eso? No. Solamente el Elohim de Israel. Él está sentado en su trono. Ese es el punto 4. Porque ¿de dónde nos va? ¿Cómo nos va a ver? ¿De dónde nos va a ver? ¿Cómo nos va a ver? Él habita aquí. Pero las Jalelot, todo sube hasta el lugar Kaddosh, Kaddoshim. Eso ya lo hemos ministrado muchas veces. Él está sentado en su trono. ¿El punto número 4? Omen. Él está sentado en su trono. Ah. Aleluya. Ahora, el punto número 5. Anótelo. Y él recibe la exaltación de su pueblo. Pobre de ti, si no le exaltas. No es una amenaza. Es que realmente eres pobre. No has entendido. Pero por eso le vas a exaltar bien. Él recibe la exaltación de su pueblo. ¿De cuál pueblo? Nosotros. 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 Casa de Buda, casa de Israel. Nosotros. ¿Sí? Ahora, una pregunta. Si aquí dice, pero tú eres Kaddosh, tú que habitas entre la Jalel de Israel. O sea, le estamos exaltando a él. Una pregunta, anótenlo. ¿Por qué le exaltamos? ¿O para qué? Más bien el por qué. No para qué. El por qué. En este caso. No tanto. A veces es la inversa. A veces no preguntamos el por qué, sino el para qué. ¿Sí? Una tribulación que tú pases o que yo pase, que pase en Amado Sahín. Ahí nos debemos de preguntar por qué, sino para qué estamos pasando a esa tribulación. Hay un propósito. Platicaba yo con una Sahayot después de Shabbat, que las visiones, los sueños y las revelaciones, porque son dones de los ajacodes, tienen que tener un propósito. Si no hay un propósito, no es visión del Eterno. Tiene que haber un propósito a fuerza. Eso ya lo hemos platicado, ¿verdad? Tiene que haber un propósito por el cual el Eterno a ti, a ti, a ti, a mí, me dé una visión. Porque el Eterno no va a dar una visión para que se quede como una nada. Tiene que haber un propósito. ¿Aleluya? Ahora, ¿por qué le exaltamos? Inciso A, para que no sean números. Porque Él es el Todopoderoso y Él lo merece. Punto. Él es el Todopoderoso. ¿Aleluya? Sí. Porque Él es el Todopoderoso. Fíjate, no empecé con agradecimiento. No, empecé porque Él es el Todopoderoso. ¿Por qué le exaltamos? Porque Él es el Todopoderoso. Aleluya. Y Él lo merece. Él es el Elohim. Inciso B, le exaltamos por agradecimiento. Ahora, ahí va la situación aquí en este verso. ¿Qué agradecimiento? O sea, ¿por qué le agradecemos? Tú dirás, por el pan, por el agua, por la leche para nuestros niños, por el techo, el sustento, etcétera. Y todo eso. Sí, claro. Pero, ¿por qué? Aquí, ¿por qué en agradecimiento le exaltamos? Porque antes escuchó nuestras oraciones. Tienes pan porque lo pediste. Por eso dices el Abino, el Padre Nuestro, que es netamente judío todo esto. Aleluya. Así que, le exaltamos por agradecimiento. Por eso dije, hay de ti si no le exaltas. Porque hay que decir que tú le has pedido y Él te ha respondido, pero tú eres un malagradecido. O una malagradecida que no le exaltas como Él se merece. Aleluya. ¿Qué tanto te ata el odio, el resentimiento, las mentiras, tus tracalerías? Nada. Alza las manos y bendice al Eterno con todo tu corazón. Aleluya. Inciso A. Él es el Todopoderoso. Inciso A. Él es el Todopoderoso. Inciso B. Es en agradecimiento porque escucha nuestras oraciones. ¿Sí? Tienes pan, le agradeces por el pan. Pero le agradecemos antes porque Él escuchó nuestras oraciones. No sé si me doy a entender. El hecho de que tengas pan tú y yo es consecuencia de que Él es bueno y escuchó nuestras oraciones. Es consecuencia. Aleluya. Él es Todopoderoso. En agradecimiento porque escucha nuestras oraciones. ¿De acuerdo? Ahora vamos al Salmo. Vamos al Salmo 2. Bendito es el abacadús. Por eso le exaltamos. Y cuando una persona es malagradecida, pues no va a exaltar. Se merece el pan. Pues es el gran señor aquí en la tierra. O la gran señora. O la gran señorita. O el gran joven. Se merece el pan. No nos merecemos nada. Él nos da el pan porque quiere. Porque Él es bueno. Salmo 2, verso 4. Cuando lo tengan me dicen un homen. El que mora en los Shamaín se reirá. El Adón se burlará de ellos. Puse yo este aquí, este Salmo, porque más bien no tanto para explicar otras cosas. Sino porque Él mora en los Shamaín. ¿Dónde mora? ¿Y cómo es que habita aquí? ¿Aquí está? Pero Él está aquí. Él es omnipresente. Pero la exaltación sube hasta el tercer cielo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, su trono no está aquí. Está en los Shamaín. Ponlo así en tus apuntes. Su trono no está aquí. Está en los Shamaín. Si tuvieras una entrevista con el presidente de la República. Tal vez harías hasta, no sé, no caravanas pues, pero, o inclinaciones. Pero sí saludarías con respeto y demás. ¿Cuánto más al Rey de Reyes? Ni siquiera un Rey de la Tierra. El Rey de Reyes. Ya he dicho que los Reyes de la Tierra son inútiles. Los mantiene el pueblo. La Reina solamente se viste para el pueblo. Viste para el pueblo. Y le importa un bledo el pueblo. Pero el Rey de Reyes, Él nos da todo. Él merece exaltación. Bendito es Yahweh. Y le vamos a exaltar. Yasha Hamasiach pibe. Yasha Hamasiach pibe. Yasha Hamasiach pibe. Alelu. 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 Le jalele al Eterno aji. Aleluya. Bendito es Yahweh. Bendito es Yahshua. Mojigeno. Aplausos. Ahora. Vamos al Salmo 9. Vamos al Salmo 9. En el verso 11. Y Él habita en Yehushalayim. Sí. Él habita en Yehushalayim. Para los que han ya ido a Jerusalén. A Israel. Se siente la presencia del Eterno. A pesar de tanta barbarie que están haciendo los musulmanes. Y de que oyes balazos por todos lados. Etcétera. Se siente la presencia del Todopoderoso. Tienen el Salmo 9. Verso 11. Cantad a Yahweh. Que habita en Sion. Publicad entre los pueblos sus obras. Todos. Vamos a Isaías 6. Verso 1. Bendito es el Abacadosh. Entonces Él está en Sion. En Yehushalayim. Él está aquí. Él está en los cielos. Él es omnipresente. Bendito. Bendito por los siglos. De los siglos. Por siempre. No hay nadie como nuestro Elohim. Salmo 6. Verso 1. Dice. En el año que murió el rey Usías. Vi yo a la don. Sentado sobre un trono alto y sublime. Y el talit llenaba el Mishkan. Ya lo ministra que no son las faldas. El talit de Yahweh. ¿Quién es? Yahshua a Mashiach. Si los bordes de su talit. Es un talit gigantesco. Por eso vendrá y pisoteará a los pecadores. Bendito es el Abacadosh. Vamos atrásito al Salmo 29. Salmo 29. Bendito eres Aba. Bendito eres Abacadosh. Salmo 29. Vamos para allá. Amados Sahim. En el verso 10. ¿Sí lo tienen? 29. 10. Yahweh preside en el diluvio y se sienta Yahweh como rey para siempre. A ver todos. Amén. Yahweh preside en el diluvio y se sienta Yahweh como rey para siempre. Vamos al Salmo 55. Verso 19. Ahora, este verso de este Salmo, después ministraré, si ahorita lo permite, los Salmos. ¿De acuerdo? Recuerden que este Salmo 55 es la rebelión de Absalón. No sé si recuerdan. Anótalo ahí en Tutanaj. Si no se te va a olvidar. La rebelión de Absalón. Entonces, aquí el rey David compuso esto inspirado por el Bajacodes. Ahora, yo solamente quiero que veamos una parte del verso 19. El ojín oirá y los quebrantará luego. Nada más hasta ahí, porque se trata de la rebelión de Absalón. ¿De acuerdo? Ahora, el ojín oirá. Si el ojín oye a los pecadores todo lo que hacen, cuánto más a sus hijos que le exaltan con amor. ¿Cuánto más a sus hijos que le exaltan con amor? Sí, bendito es el Abacodes. Vamos al Salmo 102. Salmo 102, amados. Vamos para allá. Salmo 102, verso 12. Y entonces, Él permanece. Él permanece. Sus palabras son eternas para siempre. El cielo pasará, la tierra pasará. Por eso habrá nuevos cielos y nueva tierra. Pero su palabra, aunque haya nuevos cielos y nueva tierra, su palabra no pasará. Sí. Salmo 112, verso 2. Más tú, Yahweh, permanecerás para siempre. Y tu memoria de generación en generación. Todos. Amén. Más tú, Yahweh, permanecerás para siempre. Y tu memoria de generación en generación. Eso. Vamos al Salmo 113, verso 5. Nada más vamos a leer el verso 5. Nada más. Después ministraré los Salmos. Primeramente el Abacodes. Son preciosos. ¿Te acuerdas de los Salmos graduales? Aprendimos mucho. Vamos a aprender más primeramente el Abacodes. No, porque todavía no sabemos nada. Salmo 113, verso 5. ¿Lo tienen? ¿Quién como Yahweh, nuestro Elohim, que se sienta en las alturas? ¿Todos? ¿Quién como Yahweh, nuestro Elohim, que se sienta en las alturas? Ahora, donde dice el verso 6. Que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. ¿Qué se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Etcétera. Después voy a ministrar. Van a ver qué riqueza. Ahora, cierra tu Tanaj. Recuerda que este tema es muy corto. Pero es sustancioso. Yo voy a ir al verso, al Salmo que leímos. Salmo 22, verso 3. Pero tú eres Kadosh. Tú que habitas entre la Jalel de Israel. Y entonces tú vas a recordar que te va a dar confianza porque él escucha las tefilot. ¿De acuerdo? Él está... Él no es como los dioses paganos que no sirven para nada. Él es Kadosh. Él vive y actúa. ¡Aleluya! Ahora tú dirás, ¿y por qué entonces los paganos les va bien si le rezan a una imagen de la Virgen Fulana? El Eclano permite eso para que se pierdan en su codicia. Tú pídele al Rey que vive y actúa y verás lo que te va a dar. Mucha bendición. En Kedusha. Él está sentado en su trono, pero él es omnipresente y está aquí. Le exaltamos porque él es todopoderoso. ¿Por qué le exaltamos? ¿Por qué le exaltamos? ¡Más fuerte! ¡Aleluya! Y en agradecimiento. Porque escuchó tu tefilá. ¡Amen! Vamos a ponernos todos de pie, amados Sajín. Bendito es el Abacadosh. ¡Aleluya! Entonces, le vamos a exaltar, le vamos a exaltar, pero no por exaltar. Tienes que entender que nosotros somos polvo, dijo Abraham. Que no somos nada, que el único grande es Yahweh. Tenemos que entender eso, amados Sajín. Déjense de orgullo los que todavía tengan algo de orgullo. Quítatelo. Eso es demoníaco totalmente. Vamos a exaltarle porque él ya de antemano, por su inmensa rajamín, escuchó nuestras tefilotas. ¿Te dio pan? ¿Lején? ¿Te dio agua? ¿Te echó leche para tus niños? ¿No te ha faltado nada? Quiere decir que le vamos a exaltar porque con anterioridad él escuchó tu tefilá. Vamos a hacer una oración. Repite conmigo. Abacadosh. Ahora entiendo que te exalto no para recibir, sino porque ya recibí, porque de antemano, en tu inmensa rajamín, escuchaste mis oraciones. Por eso exaltaré con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todo mi ser. Besen a doyaz jamasía, homen, ve homen.